Por fin ha quedado demostrado, aquel beso que vimos el pasado jueves en la final de Supervivientes 2023, entre Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiu, era un beso por el interés, fingido, ya se sabía que esa relación no iba a funcionar. Finalmente, el tío de Bosco, Pocholo Martínez Bordiu, ha tenido razón con respecto a lo que dijo sobre las mujeres. Y es que, poco ha durado la pareja sorpresa que surgía de repente en la final de Supervivientes. Bosco y Adara se besaban en directo y hablaron del inicio de una relación entre ambos, pero esa misma noche el ganador de Supervivientes le pudo haber sido infiel a Adara. Todo eso sucedió en la fiesta que tuvo lugar después de la gala final de Supervivientes. Afirmaban que Bosco se mostraba muy cariñoso con gran cantidad de chicas. Esta actitud le pudo molestar a Adara, uno de los testigos de la fiesta aseguraba que, se dejaba querer y estaba muy disfrutón. Nuria Marín opinaba al respecto que, había muchas chicas que iban y venían a su mesa, que llegó sobre las 4 de la mañana y que Adara no estaba muy receptiva con los besos, que lo que ha visto no le supondrá ningún problema. Bosco habría sido infiel a Adara Molinero. Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero fue la última invitada a Viernes Dilacs, y quiso hablar acerca de este romance que protagoniza su hija, muy discreta, dijo que solo sabía lo que había visto por televisión. Pero todas las sospechas apuntan en que Bosco podría haber sido infiel en su incipiente relación con Adara, cumpliendo así que lo que dijo su tío Bosco en una de las galas de Supervivientes, cuando se trató el tema del tonteo que mantenía Bosco con Adara. Pocholo Martínez Bordiu dijo que a su sobrino le gustaban todas, dando a entender que había sido un lío puntual en vez de algo duradero. Tampoco es una cosa de extrañar, era sabido que esta relación entre comillas no iba a durar nada, y eso es lo que ha sido, simplemente una mera estrategia para que ganase Adara Molinero, o Bosco Martínez Bordiu. Y así es lo que ha ocurrido. ¿Os esperabais que esta relación no iba a durar mucho? Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.